Nos vamos al sur de la provincia, Departamento General Alvear. Préstenle atención a este video tomado por una cámara de seguridad que se ha difundido en las últimas horas aquí en la provincia de Mendoza. Esto sucedió anoche, cerca de las 22 horas, cuando estos dos jóvenes que ustedes están viendo en la filmación ingresaron, ustedes ya lo ven, todos con gorros, encapuchados, sin dejar ver sus rostros, y bueno, ingresaron al interior de este kiosco, Niño Bueno se llama así el kiosco, ubicado a pocos metros de la esquina de Avenida Alvear, este y Pedro Goyena, de esa localidad. Con una clienta que estaba con sus dos pequeños hijos en el local, los malvivientes, los delincuentes, estos inadaptados de siempre, entraron con un arma de fuego, según se puede observar, a través de las cámaras, e inmediatamente exigieron en pocos segundos la plata que estaba en la caja, mientras manoteaban alguna que otra mercadería que iban encontrando al paso. Bueno, y ustedes podrán observar, ¿no?, la desesperación de esa mamá, que no solamente tiene a su bebé en brazos, sino que tiene otro hijo menor, tendrá dos años allí con ellas, mientras ingresan estos sujetos. Bueno, cubre con su mano, como ustedes están viendo a su otro hijo, agarra al niño de tres años, ahí está, lo vamos a decir bien, para que no vea la situación dramática que se estaba viviendo en plena Avenida Alvear Este, un lugar muy concurrido. A la mujer le llevaron el celular y también la billetera. Alertada la policía, llegaron dos móviles y motos en pocos minutos, pero no se pudo dar con los malvivientes, aunque los datos aportados por las cámaras pueden llevar a los investigadores, a quienes están realizando la investigación ahora, a dilucidar quiénes serían los asaltantes involucrados en este hecho de inseguridad en General Alvear. Bueno, por supuesto que ambas, tanto la mamá con sus pequeños y quien estaba al frente de la atención al público en este local, sufrieron una crisis nerviosa, que pudieron superar, según confirmaron desde el Hospital Enfermeros Argentinos, que había desplazado a una de sus ambulancias, que no fue necesario utilizar, pero sí fue un momento de mucha tensión, preocupación y angustia por parte de estas dos mujeres que estaban en el interior de este kiosco. ¡Gracias!